Fueron construidos con la intención de representar una amenaza para los Estados Unidos. Esto no es una línea sacada de una película de Hollywood, sino las declaraciones del jefe de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, Sam Paparo. El almirante afirmó literalmente esto frente a reporteros militares en una conferencia en Washington, y no se puede culpar al hombre. La tensión es aún más palpable, porque mientras Estados Unidos sigue invirtiendo considerables sumas en ayuda militar a Ucrania, China no pierde tiempo. El dragón chino acaba de construir seis submarinos capaces de aniquilar América en apenas 30 segundos. Pero, ¿qué nos detiene de apretar el botón rojo? Eso es lo que vamos a explorar hoy, luego de que nos regales un like y te suscribas al canal. El elefante en la sala. En primer lugar, abordemos el elefante en la sala. Cualquiera que crea que una confrontación bélica con China sería sencilla para Estados Unidos no ha examinado las estadísticas recientes. Hacia el final de la década, China podría contar con cinco portaaviones y 60 cruceros y destructores, duplicando el tonelaje actual. Su armada podría superar a las estadounidenses para 2030. China sigue produciendo un número considerable de aeronaves de combate adicionales, incluido un bombardero táctico de próxima generación H-20, así como embarcaciones y sistemas de misiles terrestres. No obstante, gran atención se centra en el proyecto de armas nucleares, que podría resultar en 700 cabezas nucleares para 2027 y otras 300 para 2030. Además de los silos ya existentes, las flotas chinas de submarinos nucleares con misiles balísticos SSVN y los misiles balísticos lanzados desde submarinos SLVM están inyectando al Pentágono con sus capacidades, y esa es la discusión candente en el espacio geopolítico. Pero, ¿qué es precisamente lo que hace que estos submarinos sean tan amenazadores? Analizaremos detenidamente. Tipos 094 de chip. Dentro de la creciente flota china se encuentran seis submarinos tipo 094, cada uno equipado con 12 lanzadores de misiles y un total de 72 misiles, desempeñando un papel clave en la fuerza de disuasión nuclear de China. Se afirma que al menos cuatro, si no todos, estos submarinos tienen su base en la isla de Hainan, en el mar del sur de China, realizando patrullas regulares para resguardos de las fuerzas antisubmarinas extranjeras. China planea utilizar el mar del sur de China como un bastión estratégico. El mismo balístico lanzado desde submarinos SLVM Jolong-2 o JL-2, con un alcance de aproximadamente 4.464 millas según el servicio de investigación del Congreso, permitía a los submarinos chinos apuntar a partes de Alaska desde regiones cercanas a China hasta la costa este de Estados Unidos. Para lograr esto, los submarinos tenían que adentrarse en las aguas al este de Hawái. Sin embargo, el nuevo JL-3, con un alcance más extenso, cambia este escenario, brindando a China la capacidad de atacar a Estados Unidos desde una posición segura en el mar del sur de China. Según algunas fuentes de prensa estadounidense, el JL-3 podría tener un alcance de más de 6.200 millas. Si el JL-3 amplía su alcance aún más, estados como Dakota del Norte y del Sur, Montana, Oregon, Washington, Nevada, Utah, California, estarían amenazados si los submarinos de misiles chinos ajustan sus áreas de patrulla para abarcar la bahía de Boai. Aunque sería factible que China apunte al resto de Estados Unidos, esto requeriría que los submarinos chinos se desplacen fuera de las áreas de Japón y Taiwán hacia el Pacífico Occidental, donde las fuerzas aéreas y navales chinas no podrían protegerlos contra las fuerzas enemigas antisubmarinas. Actualmente, los submarinos de misiles chinos aún no son lo suficientemente silenciosos como para operar de manera autónoma a diferencia de sus contrapartes estadounidenses. Además, a diferencia de otros países, las fuerzas nucleares de China, basadas en submarinos, están diseñadas principalmente para contraatacar. China mantiene sus capacidades nucleares en el nivel mínimo necesario para su seguridad nacional. Su enfoque no es amenazar ni atacar agresivamente a nadie, sino evitar que otras naciones utilicen amenazas nucleares contra ellos. USS West Virginia Aunque la mayoría de la flota de submarinos de China utiliza motores diesel, todos los submarinos estadounidenses funcionan con energía nuclear. No podemos pasar por alto la presencia de veteranos como el USS West Virginia SSBN 736 cuando hablamos de la potencia naval nuclear de Estados Unidos. Este submarino pertenece a la clase Ohio de submarinos de misiles balísticos y ha estado operativo desde 1990. Es el undécimo de los 18 submarinos de la clase Ohio y el tercer buque de la Marina de Estados Unidos que lleva el nombre de West Virginia, el estado número 35. En las fases iniciales de la construcción de una nueva variante de la clase Virginia, conocida como Bloque B, de submarinos de ataque que mejoran significativamente su potencia de fuego mediante la combinación de tecnologías sonar de última generación y la incorporación de los avances más recientes en automatización e inteligencia artificial. Están avanzando gracias a un contrato de 22 mil millones de dólares entre la Armada y General Dynamics Electric Boat. Ocho de los nuevos submarinos del Bloque B están siendo construidos con una nueva sección de armamento de 80 pies en carbono, lo que permite al submarino aumentar el número de misiles de asalto Tomahawk a bordo de 12 a 40. Los submarinos de la clase Ohio de la Armada de los Estados Unidos están equipados con el misil Trident II D-5. Este misil balístico de tres etapas puede llevar varios cuerpos de reentrada independientemente dirigidos y tiene un alcance máximo de 4.000 millas náuticas, según estimaciones de la Armada. El misil Trident II D-5, que pesa 130.000 libras, puede alcanzar los 20.000 pies por segundo y cada cohete tiene un costo de 30 millones de dólares. Los Trident D-5 llevan tres tipos de cabezas nucleares, la W-76 MK-4 de 100 kilotones, la W-76-1 MK-4A de 100 kilotones y la W-88 MK-5 de 455 kilotones, esta última siendo la cabeza de guerra de misil balístico con la mayor capacidad explosiva en el arsenal de Estados Unidos. El misil nuclear Trident II D-5 está siendo actualizado por la Armada para garantizar su operatividad en la flota de submarinos de misiles balísticos nucleares durante otros 25 años. Los submarinos de la clase Ohio han estado equipados con estos misiles lanzados desde submarinos durante 25 años y la Armada tiene la intención de prolongar la vida útil del servicio misil Trident II D-5 para garantizar el éxito de las misiones en las próximas décadas, ya que también está previsto que estos misiles sean el arma principal para el programa de reemplazo de los submarinos de misiles balísticos de la clase Ohio, una unidad que se espera que opere hasta la década de 2080. El submarino Trident tiene una longitud de 560 pies, casi dos campos de fútbol. Cada submarino puede llevar 24 misiles balísticos lanzados desde submarinos designados Trident D-5 y cada misil puede transportar hasta 8 cabezas nucleares de 100 kilotones aproximadamente 30 veces la fuerza explosiva de la bomba de Hiroshima. La clase Columbia de Estados Unidos. Actualmente, en proceso de construcción, la nueva clase Columbia se destaca como posiblemente la embarcación submarina más silenciosa jamás desarrollada. Entre sus innovaciones, emplea una eficiente propulsión eléctrica en lugar del tradicional sistema de propulsión mecánica utilizado en otros submarinos de la Armada. Además, presenta una popa con un diseño inusual en forma de X. Según expertos de la Armada, el proceso de generación de energía en los nuevos submarinos de la clase Ohio implica que la planta de reactores produce calor que se transforma en vapor, impulsando así la nave hacia adelante. Simultáneamente, este vapor hace girar turbinas que proporcionan la energía necesaria al submarino. Este método de propulsión, facilitado por los conocidos engranajes reductores, convierte la energía de alta velocidad de la turbina en las RPM necesarias para hacer girar la hélice de la embarcación. Con una longitud 560 pies, estos submarinos pueden lanzar hasta 16 misiles Trident II D-5 desde tubos de 44 pies, según las autoridades de la Armada. A medida que los diseños del submarino evolucionaron desde el uso de una hélice hacia un propulsor para aumentar la furtividad, los submarinos perdieron parte de su capacidad para desplazarse en la superficie. La popa en forma de X está diseñada para abordar este problema. Aunque la propulsión eléctrica aún depende de un reactor nuclear para producir calor y vapor, en lugar de utilizar las tradicionales engranajes reductores para hacer girar las hélices del barco, energía generada se dirige a un motor eléctrico. Algunas de las tecnologías adicionales utilizadas por la clase Columbia incluyen un sistema de navegación automatizado controlado por Joystick, tecnología Flyby Wire y tecnología de periscopio de fibra óptica diseñadas específicamente para el submarino de combate de la clase Virginia versión 3. La capacidad del submarino para seleccionar automáticamente su profundidad y velocidad mediante la navegación automatizada permite que un operador humano se centre en ejercer el mando y control. Aunque la Armada de Estados Unidos se ha quedado atrás de su contraparte china en términos de cantidad de buques, sigue dominando no solo los portaaviones y sus grupos de batalla, que espera que el Beijing pueda igualar en el futuro cercano, sino que también en la guerra submarina donde Estados Unidos mantiene una ventaja tecnológica que podría ser más difícil de superar para Beijing. Estos nuevos submarinos conocidos por su mayor sigilo podrían participar en el mismo juego de la guerra fría popularizado por la película La Casa del Octubre en Rojo. La guerra es un juego de ajedrez y el océano pacífico es el tablero para este juego. Puede durar minutos, horas o años. No te pierdas los mejores movimientos estratégicos repentinos de ambos lados, suscribiéndote al canal y dándole like y activando las notificaciones.